gentrificable y gentrificado dos palabras tan parecidas pero con un significado muy diferente te pondré un ejemplo un terreno en una zona gentrificable puede costar el metro cuadrado unos 1500 pesos ese mismo terreno en esa misma zona una vez gentrificada puede llegar a alcanzar algunos pocos años después 1500 dólares por metro cuadrado quieres saber cómo sucedió quédate a ver todo el vídeo a nivel comercial la gentrificación le da una valoración al terreno en un tiempo considerablemente más corto que el que le da una plusvalía común en un terreno con crecimiento urbano en donde se está expandiendo de acuerdo a oferta de demanda oferta laboral o un crecimiento social como se da en todas las zonas pero porque un terreno que puede ser gentrificable es muy diferente a uno ya gentrificado es muy sencillo al momento que hubo un abandono al momento que hubo una renovación empiezan a llegar muchísimos nichos de negocio y empieza a llegar mucha inversión al principio puede suceder que tu vecino sea un hotel cinco diamantes que del lado derecho tengas una cadena restaurantera que está en el más alto nivel de la preferencia del público que es lo que hace eso en una zona común residencial que no es gentrificable las probabilidades de que eso pase son muy pocas o casi nulas en un lugar que tiene potencial y que ya sucedió esa gentrificación o ese lugar que se ha gentrificado puede causar que el valor crezca considerablemente porque porque es muy sencillo no es lo mismo tener una habitación de airbnb en un lugar en donde tienes casas que rentan en airbnb y que compiten con factores domésticos que pasaría si tú estás en un lugar y de repente un hyatt se pone en frente con una habitación que puede rondar los 15 20 o 30 mil pesos tu habitación por más económica que sea si da una experiencia tomará ventaja de ese desborde de inversión que llegue en frente casi siempre la gentrificación va acompañada por un valor muy alto a las propiedades que rodean o a quien ha llegado antes pero ojo si compres en un lugar gentrificable puede hacer que saques ventaja considerable si compras en un lugar gentrificado los precios van a ser considerablemente altos el truco es muy sencillo llegar antes que todos descubrir las condiciones de un lugar que tiene todos los aspectos para convertirse en un lugar gentrificable esperar y cuando sea el momento tomar ventaja de ello llegar a un lugar gentrificado puede tener un retorno de inversión considerable en ese momento pero también la inversión que tienes que hacer en un lugar gentrificado es proporcionalmente más alta y si lo ponemos en un aspecto de inversión con una diferencia abismal que si lo hubieras hecho inteligentemente hace unos 10 años por eso es tan importante que conozcas toda la información del lugar sobre todo su población que en otro vídeo te diré por qué son el factor más importante de observar cuando se está causando una gentrificación y recuerda que si estás próximo a tomar una decisión siempre podrás sacar ventaja si tienes esta información y